Alba, Pablo, balón al fondo, corre Alba, centro un poco forzado, toca de cabeza Navarro que se ha quedado arriba para tratar de rematar un gol, 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 gol. Gol del Valencia después de una jugada larguísima por parte del equipo de Emery que ha comenzado otra vez como antes a la salida de un córner. Ha marcado Joaquín, que ya lleva dos en este partido en la Rosaleda. Vamos a ver la repetición de la jugada. El centro es de Alba, yo creo que muy forzado. El remate de Navarro, a Duritz que ve venir de cara a Joaquín, inapelable. Y esto es lo que tiene también a Duritz, ¿no? Cómo ha asistido a su compañero que lo ha visto llegar y cómo golpea a Joaquín en este gol, ¿no?